Hola amigos, quiero mostrarles lo que hice y pues como ven aquí son dos llaveritos, pero les voy a mostrar como los hice, como los elabore, y que bueno cada uno, no son cualquier llaverito, o sea, les voy a contar un poquito de la historia de ellos, para que vean como los hice y realmente que se hiciera, y pues de una manera u otra, parte de la naturaleza, pero bueno, es el mismo que un poquito, vean, bueno este es el primero que hice, este pues obviamente la botellita que la compre, con el cortito que ya viene, pero lo que tiene adentro es este, una colita de un conejo, realmente pues les contaré del conejo, que ese conejito lo encontramos en medio de la carretera, pues ya estaba en común, y pues realmente la colita estaba por un lado, y yo la agarré, y pues bueno, creo que la guardo por buena suerte, ya no sé si ya han escuchado un poquito de las colitas, colitas pues es de buena suerte, de los conejos, y también las patitas y ellas, pero bueno, aquí le metí adentro la colita, como ven, aquí adentro, la colita de conejo, ven, y pues bueno, esta florita está cerca ya, y esta florita también es de aquí del desierto, vean, la coloqué, ya está cerca para que vean muy lindo, y aquí abajo, y aquí abajo tiene un cuarto, que encontré en las montañas, haciendo una caminata, y bien, pues aquí lo puse, como de buena suerte, y pues bueno, a mí me encanta hacer llaveros, me encanta hacer, no sé, tener la idea de hacer cositas bonitas, y pues bueno, me escuché esta idea, y vean qué bonito quedó, y pues bueno, les voy a mostrar aquí, bueno, por aquí, pues bueno, este, les cuento, vean, este, eh, esta botellita no la compré, y como ven, pues todavía tiene como unas manchitas aquí negras, y pues bueno, esta botellita la encontré en el desierto, como que, este, estaba ahí como que había quemado fuego, y se quemó, no se quemó totalmente, pero estaba súper manchada, así que la labré, la tallé, y la reutilicé, y vean, pues lo que tiene adentro, son unas flores también, y aquí del desierto, y las me estoy adentro, vean qué bonitas que ven, bueno, eh, tiene unas piedritas, unas de lingalitas, y bueno, y bueno, aquí tiene una flor que es como moradita, que será mucha aquí en el desierto, y otro amarillo, y también le puse con unos brillitos, esos sí los compré, pero sí, en la parte de abajo, y que se alcanza a morir, le puse esta cosita negra, y no se alcanza a ver, bueno, adentro le puse arena del desierto, que es casi como si fuera imán, realmente es imán en polvo, que se va a pasar al desierto, y vean, qué bello quedó, que bueno, aquí le puse estos detallitos, que son como las piedritas, vean, pequeñitos cuartitos, y pues así quedó, el corchito se lo tuve que, hacer yo misma, tuve que agarrar un corchito, a veces se toma un vinito o algo, y entonces, pues este, lo hice al tamaño de él, y todavía aquí me falta un detallito para ponerlo aquí alrededor, porque se va un poquito más bonito, pero igual, me quedó, vean, qué bonito quedé el cabellito, y bueno, espero les haya gustado, miren que yo, bueno, saluditos, saluditos,